Eso, Tino, puedes irte ya. Muchas gracias. ¡A vosotros! Venga. Oye, me quedo ahí un poquito chafada por el rapapolvo que soltó Evaristo. Va, yo me preocuparía más por otras cosas. No, yo no me preocuparía mucho por lo que dice Evaristo. Piensa que sus comentarios para ofender han sido payaso, enano y rubia, tonta. Que, bueno, si te lo dice Pedro Piqueras, pues debe doler. Pero dicho por alguien que colabora en Channel 4 junto a Ana García Siñeriz, pues yo que sé, como que pierde fuerza, ¿no? Y lo otro ha sido que somos súper ingeniosos porque, claro, como vamos sin guión, y eso lo dice mientras golpea las cartulinas con lo que él tiene que decir en su rodilla, ¿verdad? Y lo último, que ellos no se dedican a sacar miserias de otros programas. Y, bueno, si dices algo así, igual no tiene mucho sentido que luego hagas esto, ¿no? Mira. Me parece que no hay vídeo, Risto. No, no. Es que se me olvidaba que en este programa no reciclamos basura de los demás. Esto es muy serio, nos vamos a poner serios. Periodistas de alto nivel, ayer por la noche, como ya todo el mundo sabe, a estas alturas, porque este programa es la tarde, protagonizaron la siguiente secuencia. Vamos a ver. Isabel y José Mari, el debate es el chat. Os pido esa firmación y no me levanto y me voy. Escúchame. Vamos a ver, tienes... No sé qué escucha, te puedes sentar. Isabel, por favor. Bueno, pues esto es lo que pasó en un programa de televisión española, en un debate político... Antes de que digas cualquier... Perdona, antes de que digas cualquier tontería. Se me olvidaba que en este programa no reciclamos basura de los demás. Es lo malo de no querer asumir que al fin y al cabo ser el más ingenioso de OT, pues solo te ha servido para acabar teniendo una sección de zapping que en un programa que, vamos, que si encima vas el día que no está Boris, no te va a ver ni Dios, porque ya ves tú. Bueno, nosotros sí, nosotros sí, pero porque a nosotros a veces cualquier mierda nos vale para rellenar. Entonces, que no, pues bueno, ahí está. Oye, por cierto, ese vídeo que enseñó Evaristo ¿no fue el mismo que horas antes había sacado Dani Mateo? Sí, sí, sí. De hecho, ya podríamos decir que Evaristo es el Gonzalo Miró de Dani, un poco. Mira, más cosas, sí, más cosas. Tenemos que volver a hablar del tomate. Eso, acuérdate que Evaristo dice que hablemos de gente de nuestro nivel. Es verdad, Evaristo está en el nivel superior de ingenio, camisetas con pegatinas y eso. Bueno, pues ayer en el tomate hicieron una de las cosas que más odia Jorge Javier, que es comentar unas imágenes que para verlas necesitas comprarte un telescopio. Vale, solo te diré que yo estaba viendo las imágenes en mi casa y pensaba la luna está más cerca, macho. Mira. Observen estas imágenes. Son Borja y Blanca en los alrededores de su casa de Ibiza. ¿No les parece que gesticulan demasiado? ¿No les parece extraño que se paren y hablen cara a cara? ¿No les parece, en fin, que están teniendo una pelotera? ¿Primera bronca de recién casados? Lástima que no podamos escuchar lo que dicen, ni ver sus caras de cerca, pero estamos casi seguros que estos hoy la han tenido. Bueno, pues ya no hace falta que se reconozcan las caras ni nada. Tú tienes unas imágenes con un tío regordete y una rubia y eso, pues, puedes decir lo que te dé la gana. A mí yo digo Borja y Blanca porque me lo dicen estos, pero me llegan a decir Paquirrín y otra y digo, pues, vale. O Paulina y un amigo y te digo, pues, venga, Paulina y un amigo, pues, me vale también. Bueno, Paquirrín no podía ser porque ese mismo día, a esa misma hora, Paquirrín estaba ocupado haciendo otra cosa. Sé lo que hicisteis, tiene unas imágenes en exclusiva de Paquirrín. Vamos a verlas. Ahí lo ven. Paquirrín está clarísimo que acaba de salir de un local de prostitutas que está por allí lejos. Más lejos que Paquirrín. La borrachera le impide caminar bien y casi se mata. Vemos cómo se agacha porque cree ver una maleta llena de dinero para poder seguir bebiendo. Ha agotado por la bebida y las drogas, decide marcharse a su casa a golpear a los criados. Podría ser, míralo. Y ahí, de pronto, cree verá al señor y quiere acariciarle. Así es como... Así es como hacen las cosas en el tomate. Sigamos. La semana pasada Farruquito salió tres días de prisión y ayer en Está Pasando descubrieron que aprovechó el tiempo para montarse una fiesta. ¿Vale? Total, ayer conectaron con el tipo que había grabado las imágenes de la fiesta o a lo mejor no. O a lo mejor no, ¿qué? Que a lo mejor no las había grabado él. O a lo mejor sí. O a lo mejor sí, ¿qué? Que a lo mejor sí las había grabado él. O a lo mejor no. ¿Vale? O sea, lo único que está claro es que el tirantes y la otra dan paso a las llamadas que tienen sin contrastar una mierda. Mira. Pero tenemos al otro lado del teléfono a la persona que grabó estas imágenes. Buenas tardes. Buenas. Me imagino que usted que vivió toda la fiesta, no sé si también se sorprendió con esa fiesta tras la salida de la cárcel. Hombre, es una cosa que no me sorprende porque es lógico que después de tanto tiempo de estar encerrado, conforme salga pues se pegue a una fiesta, ¿no? Es una fiesta, entendemos que estaba preparada por toda la familia. ¿Dónde se ha celebrado esta fiesta? Hombre, tengo entendido. Y que hay en Sevilla. ¿En Sevilla? Tengo entendido, no lo sabrá. Pero no estaba él allí haciéndolo. ¿Puedo preguntarle si grabó usted personalmente las imágenes? Pues no lo voy a decir. Entendíamos que sí las había grabado y por eso no entendíamos que no supiera decirnos dónde se ha celebrado si alguien estaba ahí grabando las imágenes. Te daría igual que te dijera que sí porque no sabes ni quién soy, ni quién ha grabado, ni quién está al otro lado del teléfono. Ya, pero a mí me gustaría, ¿sabes? Si es que te diga que sí, que las he grabado yo, pues te digo que sí. No, 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 pero a mí... Quiero que este me diga la verdad. Hombre, si te quedas más contenta diciéndote que sí las he grabado, pues te digo que sí las he grabado. No, pero a mí me... Yo te digo lo que a ti te va a hacer sentir mejor. Lo mejor es que una vez ha quedado claro que tienes al otro lado del teléfono a un tío que te está vacilando y el tirantes y la otra son tan profesionales que en lugar de decirle, mira, es que no tenemos ni idea de quién eres, adiós, ellos no. Ellos siguieron hablando con un tío que podía ser alguien que no supiera ni quién es Farruquito. ¿Cómo acabó la fiesta? ¿Cómo? ¿Cómo acabó la fiesta? Hombre, yo no me fui a la cama de ninguno. No, no, no le pregunto, no le pregunto. No tengo intención en saber quién se acostó con quién, sino cómo acabó la fiesta, simplemente. ¿Podría asegurarnos una cosa? La pregunta es si estas imágenes corresponden realmente a ese primer permiso carcelario de Farruquito. ¿Corresponden exactamente a ese puente de 1 de noviembre? ¿Por qué? ¿Por qué son de ese fin de semana? Eso ya ha fiestado tú. Yo te he dicho que son imágenes de ese fin de semana. ¿Te puede decir que sí y que no? ¿Me entiendes? ¿Y te vas a quedar igual? ¿Puede usted decirme que sí y que no? Y si quiere puede decirme que ese que está ahí brilando en el salón no es Farruquito. Lo que usted quiera. ¿El Farruquito que está en la fiesta? Hombre, por supuesto. Ah, porque igual me dice usted que no. ¿Duró varios días? ¿Un día? Me lo quedo para mí, te vuelvo a repetir. ¿Me entiendes? El que quiera saber que se concluye un libro. ¿Estaba, oye, estaba su mujer allí en la fiesta? El que quiera saber que se concluye un libro, lo vuelvo a repetir. Porque es verdad que es la misma imagen que veíamos en la boda, que puede ser la celebración de una fiesta posterior a esa boda, días antes de entrar a la cárcel. Ay, pues mira, eso ya lo tenéis que pensar usted aquí. Bueno, pues en cualquier caso esta persona que no se identifica y que además tiene demasiadas dudas en su cabeza. Yo te juro que pensaba que en cualquier momento el tío iba a decir, yo qué sé, yo iba a llamar a Telepizza y en lugar de un tele marca un 5 y me he encontrado esta mierda. Pensaba que iba a decir eso. Eso es lo que más rabia me da de Telecinco, que le cogen el teléfono a todo el mundo menos a nosotros, nosotros llamamos al tomate y no nos lo cogen. Y un desconocido que no tiene ni idea ya va a estar pasando y lo tienen media hora hablando con ellos, no es justo. Ya, ya, no lo es, pero bueno, es igual. Por cierto, antes cuando hemos visto los vídeos de Evaristo ya te he dicho que Boris no estaba, ¿vale? Y no te he mentido. Boris está un poco de gira por el tema de ser finalista del Premio Planeta y tal. Y uno de los sitios en los que estuvo ayer fue en el hormiguero, donde casi muere calcinado. Tenemos la columna de metano, pero para ello es tan peligrosa que la hemos tenido que preparar fuera. He dicho una palabrota horrible, lo siento, pero estoy muy asustado. No te preocupes, Boris, agárrate a mí. ¡Iro, madre! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Me he quemado el pelo? No, no. No ha pasado nada. No ha pasado nada. ¡Boris, sí ya han hecho! ¡Me he quemado el pelo! ¡Huele a pelo quemado! ¡Huele a cortesos! ¡Huele a mayo! ¡No, no me estoy quemando! ¡Se hay uno alrededor mío! ¡Ya! ¡Sí me he quemado! ¡Pero he quemado sin pelo! ¡Pero hay alguien que se ríe de una manera brutal! ¡No, no! ¡Pero hay alguien que se ríe de una manera brutal! ¡No, no! Quiero desearos a los dos toda la suerte del mundo en este momento. ¡De acuerdo con mi pelo! ¡Pero voy a poner un pelo! ¡Producción, que echen a este hombre inmediatamente! ¡Cómo se pone por una chorrada! ¡Me quemo el pelo! ¡Me quemo el pelo! ¡Siempre me he quemado el pelo! ¡Anda que no me he quemado ya veces el pelo, Ángel! ¿Te quemas el pelo? Solo cuando se va la luz. Cuando se va la luz. Sí, claro. ¿Tú no? No, soy así de raro yo. Pues yo cuando se va la luz, como tengo las velas en la cocina y está todo súper oscuro, lo que hago es incendiarme el pelo y me dura justo hasta llegar a la cocina y coger las velas. Además es chulo porque como pierde sensibilidad, pues ya puedo clavarme cosas en la cabeza y no me duele. Mira, ¿quieres verlo? No, no quiero verlo. ¿Tú tropiezas? Venga, intentaré sobrevivir. Por cierto, el tirantes y la otra volvieron a llamar al tipo este para cantarle las 40 y la verdad es que les salió el tiro por la culata porque esa última llamada nos sirvió para comprobar que Telecinco es un poco el coño la Bernarda. ¡Ángel! Perdón, es que, o sea, escúchame, no, pero escúchame, pero escúchame, escúchame, eh. Te escucho, te escucho, te escucho. Escúchame, escúchame. Escúchame porque lo he dicho. Porque le llamaron para cantarle las 40 y resulta que las imágenes que decían que eran del fin de semana, que Farruquito había estado fuera, no eran de ese fin de semana ni nada. O sea, que no se enteran de un pijo. Claro, pero que es normal, si los dos presentadores no se hablan, pues no hay comunicación y pasa lo que pasa. Mira.